Subiendo tu audiolibro en ACX Lo primero que quieres hacer es ingresar a tu cuenta de ACX Al haber ingresado, quieres darle clic a Add your title que se encuentra arriba a la derecha de la página de inicio de ACX Luego te llevará a una página que se debe ver así En donde está el cuadrado rojo, quieres escribir el título de tu libro y el nombre del autor Cuando busques, justo debajo de la barra de búsqueda, te van a aparecer estos resultados de búsqueda Y tienes que encontrar tu libro Y cuando lo encuentres, quieres darle clic a This is my book Que es el botón morado a la derecha de las cubiertas Al darle clic al botón, te aparecerá una ventana con dos opciones La primera opción dice I am looking for someone to narrate and produce my audiobook En español dice Estoy buscando a alguien que narre y produzca mi audiolibro Esta es la opción que debes elegir para encontrar tu narrador en ACX La segunda opción es la que está abajo que dice I already have audio files for this book and I want to sell it Esto dice que ya tienes los archivos de audio para tu libro y lo quieres vender a través de ACX Entonces tienes que elegir la opción dependiendo de las circunstancias Entonces solamente elige esta opción si ya tienes los archivos de audio del audiolibro Si quieres encontrar un narrador, entonces elige esta opción Luego te va a aparecer esta opción de un acuerdo de ACX Y le quieres dar clic en el botón morado que dice Agree and Continue Para subir tu audiolibro Ahora así se debe ver tu pantalla Entonces vamos a ir por cada opción paso a paso La primera información que te pide ACX Es la descripción de tu libro Ellos extraerán la descripción de tu libro electrónico en Amazon Aquí te va a aparecer donde está el cuadrado rojo Entonces si quieres cambiarla puedes hacerlo aquí Si no te aparece por alguna razón puedes ingresarla ahí Ahora la segunda información que te piden Es la información de los derechos de autor Aquí quieres escribir el nombre del dueño de los derechos de autor de tu libro impreso Puedes poner tu nombre o el seudónimo Yo prefiero poner el seudónimo Aquí debes poner el año en el que se escribió tu libro Y aquí debes poner el año en el que se escribió el texto de tu audiolibro Que seguramente es el mismo año Ahora la tercera información que te piden Es el tipo de libro Si es ficción o no ficción Entonces simplemente elige la correcta En este caso sería no ficción Que es donde está el cuadrado rojo La cuarta información que te piden es la categoría de tu libro Le tienes que dar clic Y te va a aparecer todas estas opciones Y estas son las categorías que puedes elegir Entonces elige la categoría más adecuada Sé que está en inglés Si no sabes inglés puede ser complicado Puedes utilizar Google Traductor Para determinar qué es lo que dice cada una Ahora debes elegir si quieres recibir audiciones Entonces elige la primera opción para recibir audiciones para tu proyecto Ahora debes elegir la voz ideal para tu audiolibro Aquí podrás utilizar filtros como género, lenguaje, acento, edad, estilo vocal Pero realmente solamente utilizaremos género y lenguaje Porque son las requeridas Entonces para elegir el género puedes elegir hombre, mujer o ambos Yo prefiero elegir ambos Que es la última opción que dice en inglés both Y para el lenguaje quieres elegir español Entonces selecciona Spanish Así se deben ver los filtros seleccionados Luego aquí puedes poner comentarios adicionales Esta sección es opcional Y la puedes dejar en blanco Luego abajo quieres subir un guión Que puede ser de una a dos páginas de tu libro Para que los narradores interesados puedan dejar su audición Para subir tu audición Simplemente dale clic al botón morado que dice browse Así se debe ver cuando se está subiendo el archivo Entonces para subir el archivo Cuando le das clic al botón morado Te va a aparecer los archivos de tu computador Tienes que seleccionar el guión Y así es como se va a ver cuando se esté subiendo Luego cuando se termine de subir Va a decir el nombre del archivo en la pantalla Como puedes ver ahí dice guión número uno punto pdf Entonces cuando se termine de subir el archivo Quieres darle clic a continue para poder seguir adelante Ahora al darle clic te va a aparecer esto Entonces simplemente quieres darle clic al botón gris Que dice start entering chapter names Así se debe ver tu pantalla ahora mismo En esta sección puedes personalizar los nombres de tus capítulos Puedes hasta importar la tabla de contenido de tu libro kindle Pero es opcional Si no lo va Si dejas esto Esto lo puedes dejar en blanco Y si lo dejas en blanco Entonces los nombres de los capítulos serán capítulo uno Capítulo dos Capítulo tres Así esos son Esos van a ser los nombres de los capítulos Pero Luego Cuando estés produciendo el audiolibro Puedes cambiar Los nombres de los capítulos Cuando estés en la etapa de producción Dentro de la plataforma de ICX Entonces yo lo voy a dejar en blanco Yo siempre lo dejo en blanco Dale clic al botón morado que dice save and continue Para seguir adelante Así se debe ver tu pantalla ahora mismo Te va a llevar otra sección Que es la sección de distribución Aquí vamos a llenar todos los datos de distribución Entonces vamos a ir paso a paso El primer paso dice Te pide cuántas palabras tiene tu libro Entonces si tu libro tiene diez mil Escribe diez mil Si tu libro tiene veinte mil Escribe veinte mil Yo aquí escribí cincuenta mil Entonces escribe cuántas palabras tiene tu libro Luego ICX te va a preguntar En qué territorios tienes los derechos de distribución Si tú contrataste a un escritor fantasma O si tú escribiste el libro Entonces elige world Ya que probablemente tendrás los derechos mundiales Esto es Esto es La única El único momento donde tendrías que cambiar esto Es cuando Haces un acuerdo con alguien De entregarle los derechos A una editorial O a otra persona Nosotros somos los dueños Cien por ciento de nuestros libros Y audiolibros Entonces deja la opción como world Número tres Ahora en esta parte nos pregunta Cómo queremos distribuir nuestros audiolibros Nos pregunta ICX si queremos una distribución exclusiva O no exclusiva Yo elegiré no exclusiva Porque quiero distribuir mi audiolibro En los otros cuarenta y cinco canales de venta Si quieres ser exclusivo Entonces tienes que elegir la primera opción Ahora nos pregunta ICX Cómo le vamos a pagar A nuestro narrador Entonces la opción a la izquierda Es pagar por hora terminada O PFH Esta es la opción a la izquierda Por hora terminada O PFH La opción a la derecha Es hacer un reparto de regalías Yo te recomiendo elegir pagar por la producción Y esta es la opción que yo siempre elijo Y siempre he elegido Y siempre voy a elegir Al terminar de llenar Quieres darle clic al botón morado Que dice Save and Continue Para seguir adelante Así se debe ver tu pantalla Y aquí quieres darle clic a Post to ACX Para que tu audiolibro comience a recibir audiciones Así se debe ver tu pantalla ahora Y esto es todo Ahora tu audiolibro está publicado Y está disponible para recibir audiciones Entonces nos vemos en la próxima lección